El rey está jugando con Hawking y... Este mami le sacó el Bowser Camilo, le sacó Bowser ¿Quién sacó Bowser? Este de Dean le sacó Bowser Mira Mira el hombre Esa rusa, trabaja el de Dean No se ha caído en el caso 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 ¿Y por qué le han sacado Bowser en el mismo lugar? ¿Por qué? Disaspect Y es casi lo que da igual que el himno Es un vídeo Mira, ahí está Y está en el comentario Puros patos que tiran por los patos Puro, puro quiche Ya está en la pav Ahorita vamos a ver qué es lo que se puede hacer Se quiere Pero no podemos Pero todos queremos a Pablo Pablo es este Es como... Este hermanito menor Que lo quieres abrazar Que lo ves así Oye, ya vi por qué no se escucha esta mierda El micrófono está como al... 70% Suficiente Yo no puedo decir suficiente Creo que... O sea... Ahorita se va a escuchar como un ASMR El... O sea... O sea... Ahorita el Dean está haciendo la chamba Está troleando Está troleando ¿Deen está especulando a Yuskiss? El Dean está haciendo el speedrun De la vida aquí con el pobre Yusk El... Bueno, ha tenido de Carrier Aquí ante el Veni Pero también se lo gana pulso Por nadita, bueno no por nadita si le he tomado bastante tiempo Distancia suficientemente se vea WTF? Hoppy the Wharf si hace algo Ok, ya Hoppy Es más grande con ella, ya ganas Sí, ahí está Tilt, tilt a la verga No, por qué le pones por porquería Qué nivel es WTF? Qué nivel? Cómo van los... Los tres este... Cucha mierda Sí, son Super cierres Hay que ver Los qué? Ahora sí que las tres PULS Las tres PULS Pues ya aquí nada más falta Freire Y Klingy Klingy contra este wey Y Freire que fue contra Klingy Y Mixis Y aquí esto ya acabó Casi casi Después de esto va de y no hace nada Y esta ya acabó completamente Finalmente Pfff.. Iglesia Solamente pongan en el lugar de VZ Si estuvieras en la misma PULS Todavía sería debatible pero Pues no ¿Va a salir Winer of that? ¿Va a salir Winer of that? Una más va a salir ahí Tú y yo en Losers Y este Edgar y Rizal también Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!